Hoy me dedico a ver aquí en el Corregimiento de Rosso. Vivo con mi hijo, tengo una propiedad, pequeña propiedad, en la cual cultivo aguacates, plátanos, productos medicinales, rudas, romero, tengo gallinas, gallinas, bimbos. Me dijeron, ¿por qué no asistí a la alcaldía a ver qué información le dan? Y me dijo un funcionario de ella mismo que por medio de ellos podía seguir al programa de pequeñas propiedad rurales y entonces me inscribí y de ahí soy partidaria del programa. Llevé la cédula, la foto del predio y una carta, la escribí a mano y me la llevé y sí, como a los 15 o 20 días me llamaron, ya salí beneficiada y entonces me rebajaron siempre su platica. Porque pagándolo justo todos ganamos. Gracias. Gracias. Gracias.